Soy Daniel Cabrera, trabajo en ASPGEMS, en el Departamento de Desarrollo de Negocio y bueno, somos una empresa relativamente joven, llevamos cuatro años y nos dedicamos fundamentalmente a la consultoría y desarrollo web basada en tecnología Ruby on Rails. Bueno, el Cloud Computing, podríamos decir que supone un cambio de paradigma en el sentido que los datos ya no los tiene la empresa, sino que están en Internet y esto supone un cambio bastante relevante, porque más allá de la tecnología en sí lo realmente relevante es que produce cambios de comportamiento en cómo las empresas en cómo las pymes y cómo los usuarios consumen el software. Yo creo que está afectando de lleno. Al final, todo es mucho más social, en el sentido, si entendemos Internet como social, las empresas se tienen que transformar e ir hacia modelos mucho más colaborativos, mucho más sociales. Los clientes son sociales, tus proveedores son sociales, tus empleados son sociales y sin duda la empresa tiene que adaptarse a la hora de manejar sus procesos, la búsqueda de innovación, para dar cabida a toda esta nueva realidad, a este mundo social que está apareciendo. Bueno, yo creo que el primer valor que les va a gustar de los servicios en la nube es que van a suponerles un ahorro de costes, porque va a haber muchos procesos de su empresa que van a ser mucho más eficientes, van a cortar muchas ineficiencias en cuanto a la comunicación, en cuanto a la gestión de los documentos, en cuanto a la gestión de proyectos, por ejemplo, y el primer, yo creo que el primer beneficio que tienen las pymes es un ahorro de costes. Hoy en día, por ejemplo, puedes tener un servicio de correo electrónico o un servicio de calendario colaborativo o una plataforma colaborativa de documentos de forma totalmente gratuita. Entonces, pueden encontrar servicios que son gratuitos, que son online, que son seguros y que les van a ayudar a mejorar eficiencia en la gestión de su día a día. Gracias.